Música Por el sol te mirará Y la mirada no te hace nada Cada foto es un tormento De tu voz en mi alimento Suceso Vemos contigo la venida En mi beso, en tu beso Sé que vienes a brotar Oh, desespero aunque te espero Voló siempre amaneciendo en mi cuello Dejando al que nada sos siempre eterno Mi bala desespera en tu mejilla No brillas que se juntan si no quieres Música 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 Música